SIDECARS, LEIVA y LOS CIGARROS pusieron patas arriba el anfiteatro municipal de la Marina el pasado viernes con una actuación de las que hacía tiempo que Sanse no disfrutaba. Rock and roll en castellano en tres vertientes muy distintas, la más pop de SIDECARS, la más delicada puesta en práctica por LEIVA y la más gamberra ejercitada por LOS CIGARROS. El primer turno corrió a cargo de SIDECARS, con los que tuvimos ocasión de hablar minutos antes del concierto para indagar un poco más en su trayectoria y el show que tenían preparado. Hemos pasado muchas veces, en nuestra juventud, hemos venido muchas veces a las fiestas, hasta altas horas, la verdad, pero tocando es la primera, ¿no? Sí, primera vez. Vamos a ofrecer un show de rock, un compendio, yo creo, centándonos más en Fuego Cruzado, pero sin olvidar los dos primeros discos y, bueno, al fin y al cabo somos más de estar subidos a un escenario que de estar metidos en el estudio, ¿no? Y eso se nota a la hora de tocar. Y aunque SIDECARS abría en la noche, Juancho, su cantante, más tarde volvería a subir al escenario con Leiva, su hermano, al que le une una estrecha relación familiar y musical, tanto a nivel personal como con SIDECARS. Él produjo los dos primeros discos y... ha sido un amigo y ha sido un compañero y ha sido un SIDECARS más durante toda nuestra vida. Él vive conmigo, cuando estoy escribiendo canciones se las enseño igual que él hace conmigo, nos enseñamos las canciones, nos aportamos todo lo que podemos, entonces de una manera directa o indirecta siempre está ahí. SIDECARS aprovecharon la ocasión para presentar los temas de su último trabajo, Fuego Cruzado, en el que han tenido la ocasión de trabajar con Nigel Walker como productor. Toda una leyenda del mundillo, gracias al trabajo desempeñado junto a artistas de la talla de Paul McCartney o Tom Petty. Nada, Nigel, como bien dices, es un grande en este mundo, tiene unos referentes brutales y para nosotros era muy importante en este disco, que era nuestro tercer disco, pues que aportara ese sonido que tiene él, ese concepto de rock and roll y la verdad es que nos hemos llevado muy bien durante la grabación y creemos que ha hecho un gran trabajo. Tras SIDECARS llegó el momento de los cigarros, que subieron la temperatura del anfiteatro. Letras con un marcado contenido sexual, repletas de pose y actitud, que junto al afilado sonido de sus guitarras, en la onda del rock and roll más clásico, sirvió para caldear el ambiente de cara al concierto más esperado por el público durante toda la noche. No podía ser otro, se apagaron las luces y cuando volvieron a lucir, era Leiva el que estaba sobre el escenario. Tras su salida de pereza, se ha embarcado en una nueva carrera en solitario. Diciembre y Pólvora son sus dos primeros trabajos como solista y a pesar del poco tiempo que lleva en marcha el proyecto, el éxito ha querido acompañarle desde el primer momento. Sus seguidores cantaron todas y cada una de las canciones interpretadas por el cantante madrileño, que hizo disfrutar a los presentes de una noche mágica en la que el rock and roll de raíz en castellano fue el principal protagonista.